Verás que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer, quizá te comentaron Que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio, a tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido, de que manera yo entierro Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido, si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme, porque te conviene Callar nuestro amor El amor El amor Gracias por ver el video